Hola apreciados estudiantes de cibercultura, es un gusto invitarlos a los B-Learning. Deben recordar que se realizarán tres encuentros y que deben hacer las inscripciones por el aplicativo en el campus de la UNAD. Sí, lo sé, suena difícil, pero asistan a nuestro primer B-Learning y les explicaremos el paso a paso. Y abordaremos también tareas y temas en el curso. Lo más importante, intercambiaremos opiniones. ¡Los espero!